Tutorial de cómo realizar una búsqueda en ESPI Para monografías de ciencias sociales y humanidades se puede consultar el Scholarly Publisher Syndecaters, SPI, que muestra un ranking de editoriales españolas y extranjeras. Los indicadores que aporta SPI sirven de referencia en los procesos de evaluación y permiten la objetivación de algunos conceptos como el del prestigio de la editorial. SPI muestra un ranking general de editoriales para todas las áreas y por disciplinas. Para poder acceder a la base de datos SPI puedes teclear directamente su dirección web que destacamos, o bien localizarlo a través de un buscador. Desde la página principal de SPI se ha de entrar en la pestaña Indicadores, Prestigio Editorial. Posteriormente bajaremos hasta Resultados y elegiremos por años y por clasificación general, o bien por años y disciplinas. También se accede desde la página principal en la parte inferior izquierda de la pantalla, en Prestigio de las Editoriales, para llegar de nuevo a Resultados. Después iremos a la clasificación general o por disciplina y al año más cercano a la publicación. Podemos ver que se divide en un ranking de editoriales españolas y otro de extranjeras. En el apartado de las españolas se observan tres columnas. La primera aporta la posición del ranking, la siguiente es el nombre de la editorial y por último tenemos la clasificación ICE, Indicador de Calidad de Editoriales según los expertos. El ranking consta de la posición en la que se encuentra una editorial con respecto a todas las que conforman el listado por lo que en el caso de Tirant-Loblant su ranking sería 1, de 99, siendo 1 su posición y 99 el último número de posición de los que están evaluados en este ranking. Es conveniente trabajar también con las clasificaciones por disciplinas, tomando como referencia la disciplina que nos interese según la materia, como veis son materias propias de Humanidades y Ciencias Sociales. En este caso buscamos en la clasificación de Bellas Artes y comprobamos que la editorial ACAL está situada en la posición 1, de 27, con un valor ICE de 87. Un dato importante a tener en cuenta es que siempre debemos referenciar la posición que ocupa en el ranking la editorial respecto al total de editoriales evaluadas. Otra forma de buscar la editorial es hacerlo directamente desde el buscador. El resultado nos aparecerá ordenado por años y por disciplinas, primero la clasificación general y después las distintas disciplinas donde aparece recogida dicha editorial. Universidad de Castilla-La Mancha Biblioteca Universitaria Universidad de Castilla-Balm по Universidad de liegt